Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Nos acompaña el día de hoy Adriana Delia, secretario de gobierno de la gobernación del Estado Miranda. Bienvenida una vez más a Entrevista a Venevisión. Queremos comenzar con un tema que preocupa además a todos los venezolanos. El tema económico, hay muchísima preocupación por el tema de la inflación, la escasez, el desabastecimiento. Esto ya forma además parte prácticamente de la cultura de los venezolanos, el tema de hacer las colas para poder adquirir los productos de la cesta básica. Inclusive hay algunos estudios que dicen que la familia es más deprimida, su ingreso principal viene proveniente del bachaqueo. Desde la gobernación de Miranda, ¿qué se impulsa justamente para aclarar este panorama en materia económica? Bueno, nuestro gobernador Enrique Capriles un par de días atrás hizo una serie de anuncios en materia económica porque efectivamente estamos ante una emergencia nacional. Y lo más grave es que pareciera que la política del gobierno es no hacer nada, dejar que todo se siga agravando. Por eso es que Enrique Capriles ha hecho una serie de propuestas que comienza en primer lugar por el aumento de 50% del salario de todos los trabajadores. Porque en lo que va de año, en cifras no oficiales, porque sabemos que no se publican las cifras oficiales, ya va una inflación por encima del 70%, 74%, creo que es más o menos la cifra calculada, aparte de todo lo que significa la escasez y la crisis que estamos viviendo todos los venezolanos. Este gobierno no solamente ha quebrado al país, sino el bolsillo de todos los venezolanos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, oye, todos quienes nos escuchan saben que se acerca el inicio escolar, vienen las vacaciones, pero estoy segura de que quienes nos están viendo tienen la preocupación cómo sus hijos van a iniciar el año escolar si un par de zapatos, el más sencillito, vale 5.000, 6.000, 7.000 bolívares, cómo vamos a comprar los uniformes, los útiles escolares. Entonces la segunda propuesta es un fondo de apoyo, estamos hablando para atender la emergencia, que son medidas hasta diciembre, hasta llegar las elecciones a la Asamblea Nacional. Ese fondo para apoyar a todas las familias, para que sus hijos puedan comenzar el año escolar. En segundo lugar, bueno, ya entrando en temas económicos, bueno, todos sabemos que nuestro país tiene una gran cantidad de convenios petroleros que no son favorables para nuestro país. Bueno, este es el momento de revisarlo y ver de esos convenios cómo podemos hacer para que no siga el chorro de dólares abierto hacia otros países. También es importante estabilizar la unidad cambiaria, tener un solo cambio de moneda, porque los sectores productivos tienen que ponerse de acuerdo en un cambio que sea favorable para todos. Y en lo que se refiere a los sectores productivos también es importante, oye, la gran cantidad de empresas expropiadas que están sin funcionar. Se habla de alrededor de 400 empresas que no están trabajando, que son empleos que se perdieron, productos que no se están haciendo en nuestro país. Bueno, invertir nuevamente en esas empresas, regresarle a esas empresas, a sus dueños que sabían cómo hacerlas funcionar. Se habla de 14 congolomerados industriales que están sin funcionar también. Bueno, tratar de, con esos recursos, recuperar nuestro aparato productivo. También es muy importante revisar la deuda que tiene nuestro país, una deuda que se contrajo con un barril de petróleo a 100 dólares por barril. Bueno, este es el momento, todos sabemos, el planeta entero sabe que esos no son los precios del petróleo. Es el momento de que nuestro país revise que esa deuda no se puede pagar de esa manera, con nuestros acreedores, de una manera concertada, para tener recursos, para, en primer lugar, atender estas medidas, digamos, de muy corto plazo, pero necesarias para atender la emergencia, y sobre todo prepararnos todos para elegir una nueva Asamblea Nacional, el 6 de diciembre, en la cual podamos tener las puertas abiertas para el cambio en nuestro país. Ahora bien, todo esto requiere, por supuesto, del planteamiento, de un monitoreo, además de ver si estas propuestas son escuchadas, son aplicadas. Ayer el secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana hablaba de la necesidad de un diálogo sincero, y estamos a las puertas de unas parlamentarias donde además usted es candidata por el circuito 4, que además incluye la Dolorita, Caucahuita, Mariche, Guarenas y Guatires, zonas importantes que adolecen además y que tienen muchas carencias. Entiendo que ha hecho un recorrido por la zona que ha pulsado, pero además, ¿cuáles son esas propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esta zona? Bueno, sabemos que el gobierno de Miranda, nuestro gobernador, ha sido siempre un gobernador que está todos los días en la calle, y nosotros como equipo lo hemos acompañado. Adriana de Lía ha sido una persona que tiene todos estos años trabajando en Miranda, yo soy una mirandina y además he trabajado por los mirandinos todos estos años en todos esos recorridos diarios, porque todos los días estamos en una comunidad, por cierto, siempre las más necesitadas, las zonas más rurales, los barrios con menos posibilidades, y lo que está sucediendo en nuestro país es que las personas están tomando conciencia, están abriendo los ojos, porque es verdad que hubo una ilusión muy grande de cambio, pero ya eso se convirtió en desilusión, porque obviamente en esta situación de crisis que estamos viviendo tan fuerte, la mayoría de los venezolanos quiere un cambio. Nosotros en Miranda, y en especial en este circuito tan difícil, lo más importante es representar los problemas que conocemos a fondo, que los hemos vivido y que trabajamos todos los días por sus soluciones, pero requiere en primer lugar de recursos que sean para los mirandinos, y recursos que vayan a las soluciones verdaderas de los problemas, porque hemos vivido todos estos años espejismos de soluciones que al final del día terminan siendo carencias para nuestros ciudadanos, me refiero por ejemplo al tema del agua en la Dolorita, Caucahuita y Mariche, que hay un problema tan grave de agua. Parece increíble que a estas alturas, en un país petrolero, con la bonanza petrolera más grande de la historia, todavía tengamos parroquias donde hay agua cada 40, 45 días. Bueno, se soluciona construyendo la infraestructura, y no comprando camiones cisternas que permiten que un grupito se enriquezca, y además le hacen creer a nuestro pueblo que lo están asistiendo cuando le llenan un pipote, que además cobran y bachaquean el agua a mil bolívares el pipote. Yo quiero representar a los mirandinos y quiero trabajar en la Asamblea Nacional para resolver sus problemas de verdad, pero además hay una enorme oportunidad porque sabemos que este gobierno tiene el control de todos los poderes, y volver a tener poderes públicos que representen de verdad a todos los intereses de los venezolanos es un paso muy grande para poder cambiar a nuestro país. También estar en la Asamblea Nacional es la llave para abrirle las puertas a todos los presos políticos que tenemos en nuestro país. Es la llave para tener seguridad, porque la seguridad no es solamente una política represiva policial como nos ha hecho creer este gobierno. La seguridad es un tema integral que depende de todos los poderes, depende del poder judicial, depende del sistema carcelario, depende de que no haya impunidad. Tenemos un país con más de 90% de impunidad y creen que con estos shows que montan, muy lamentables, dolorosísimos, dolorosísimos porque nos enteramos de situaciones que ni siquiera sabíamos que estaban tan graves como lo que pasó en la Cota 905, que el gobierno no tenía ningún control. Y la manera que lo abordan es casi que a través de una guerra, el armamento que tienen los delincuentes y con los que tienen que ser atacados el gobierno. ¿Cómo llegamos a esta situación? Porque no tenemos poderes y no tenemos un sistema completo que permita que tengamos seguridad. No es solamente un problema, repito, policial, sino también se trata de la prevención y la prevención pasa básicamente por la educación. Tenemos que invertir en educación, no solamente en el Estado de Miranda, en todo el país hay un déficit enorme de escuelas, de liceos, de universidades. Tenemos que tener oportunidades para todos y por eso vamos a tener que... Quiero representar a los mirandinos en la Asamblea Nacional y voy a hacer todo el esfuerzo que he hecho estos años con muchísimo más compromiso para salir adelante. Nuestro país necesita un cambio. Y bueno, estamos apostando todo completico para que ese cambio venga y venga pronto. Ahora, secretaria, tocó varios puntos neurálgicos. Habló de inseguridad, habló de educación, habló de los servicios básicos, del tema del agua. Muchas de esas personas que están en la base todavía no han entendido, no se les ha explicado por qué el Parlamento es tan importante. ¿Cuál puede ser el cambio, el hecho que usted esté presente en el Parlamento, de la realidad que tiene ahorita, de la realidad que pudiera tener? Bueno, el Parlamento es uno de los poderes más importantes, tanto así que es el que juramenta al Presidente de la República. Estar en el Parlamento significa que haya división de poderes. Y que haya división de poderes significa que haya una verdadera representación de todos los intereses de los venezolanos y no de una parcialidad política. Hasta ahora lo que hemos tenido en esta última Asamblea Nacional son parlamentarios que lo que hacen es hacerle el juego al gobierno para mantenerse en el poder. Y a este gobierno solamente le interesa mantenerse en el poder, no le interesan los venezolanos, no le interesa que tengamos los servicios básicos, no les interesa que haya producción, no les interesa el sector privado, no les interesa que haya seguridad, no les interesa que mueran los venezolanos que mueren todos los días víctimas de la inseguridad, de todos los problemas tan graves que estamos viviendo, no les interesan las colas, no les interesan las penurias que pasan todos los venezolanos, no les interesa que no haya agua. Bueno, desde la Asamblea Nacional se deciden los recursos. Podríamos en primer lugar también, de estas medidas como las que anunció nuestro gobernador Enrique Capriles, decidir cómo son los convenios internacionales. A cuenta de que este gobierno regala los recursos de los venezolanos. Bueno, los recursos de los venezolanos tienen que ser invertidos para solucionar esos problemas de los venezolanos. La Asamblea Nacional decide eso. Todo lo que tiene que ver con la seguridad, como hablábamos antes, la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de dividir los poderes y que esos poderes entonces empiecen a funcionar. La inversión en educación. Como, por ejemplo, un maestro de escuela o un director de escuela gana ocho veces menos que un general. Nosotros necesitamos un país donde haya educación, porque donde haya educación hay progreso. El principal escudo contra la pobreza es la educación. Tenemos que invertir en educación. Eso se decide en la Asamblea Nacional. Excelente, secretaria. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adriana Delía, secretaria de Gobierno del Estado Miranda. Con ella regresamos nuevamente contigo, Manuel.